¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Se me cayó el directo! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué haces? ¿Por qué graba? ¡Saca de esto! ¡No! Había como 900 personas viendo. ¿Qué haces? Eso pasa porque tú me molestaste. Entonces, esta es la venganza. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de Mickey Play 115. El día de hoy les tengo una broma que les voy a hacer a Jorge. Porque, como ustedes ya saben, en el video que subió, ella me hizo una broma. ¿No te lavarías el cerebro a un turista muy inocente y muy rico, ¿verdad? Ustedes, espérenme un poquito. Mi padre tendrá noticias de... Vamos a lavarle el cerebro a este alienígena, al marciano. A ver, falta una misión, ¿no? ¿Qué? Ok, se me cerró el Fortnite. Ay, no sé qué está pasando, cómo está ahora. Jorge hizo en sí un chip Wutu. ¿Qué? ¡Jorge, déjame jugar! ¡Déjame jugar, por favor, que me puedo matar! Déjame hablar, no, déjame hablar con él. ¡No, Jalenía, no déjame hablar con él! ¡Por favor, déjame hablar con él! No creo, en serio. Y yo, cerraste el chatar del Twitch. ¡No! ¡Esto es el criado! Corran, 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 que vienen, corran, que vienen, Niki, corran. Así que le vamos a dar la venganza de Revenge. Esto es el party y tenemos que vengarnos de eso. Ahorita, en este momento, él está haciendo un directo de hacer las misiones de la doctoración y todo eso. Entonces, ahorita voy a aprovechar y lo voy a desconectar en el internet, lo voy a desconectar en el streaming. Así que, acompáñenme a ver esto. ¡Hola, qué tal, chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Dikiflay 115. Pues, chicos, antes de empezar el video, les voy a decirles algo muy importante. Y es que... No se olviden de suscribirse a mi canal. Le tienen que dar nomás clic a este botoncito, suscribirse. Y ya estarán suscritos a mi canal. Y si quieren más apoyo, pues pueden dar clic en el botoncito de unirse. Si le dan clic en el botoncito de unirse, chavaloides, pueden acceder a los emojis del canal de YouTube si quieren aprovecharlos. Y son muy fans míos. Así que, muchas gracias, chicos. Y les estoy muy agradecida si le dan clic al botoncito de unirse. Y si quieren ayudar a la gente de Guobuscolas y a la gente de la atractiva Lucy en su tratamiento, pues, no se olviden de utilizar el código Dikiflay 115 en la tienda de Fortnite. Un saludo a José López. Gracias por hacerte miembro y apoyar a nuestra comunidad. Miren, chavaloides, solo ahorita está haciendo streaming. Ahorita lo estamos grabando. Entonces, es en ese momento que vamos a hacer esta broma pesada. Lo que le espera Jorge. Lucy también me está acompañándome en esta aventura, pero tengo miedo porque me hagan relajo. Vamos a ver. Ahorita voy a bajar para hacerle la broma pesada, que es bajarle la conexión, bajarle el streaming. Y Lucy también aquí me quiere desacompañar. ¿Qué pasó, mamita? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a saludar a todas las niñas. Voy a saludar. Usted sabe que vamos a hacer esa broma. Usted me va a acompañar, ¿verdad? Sí, mami, sí. Ahorita estoy bajando. Miren quién está ahí. ¿Quién está ahí? Pero Toby también está ahí esperando toda esta broma pesada. Y ahorita aprovecho a decirles de que por eso es que no hago streaming a veces, porque me pasa. Me gusta, me encanta, me gusta los rompecabezas y por eso es que soy así. Y ya les voy a mostrar esto después. Jorge ahorita, él está haciendo un directo. Aquí está en la habitación. Pero el problema es que Lucy está aquí, así que le vamos a dar de comer mientras tanto. Ahorita le voy a dar las bolas a Lucy para que no me esté molestando. No me esté molestando en esto. Y voy a hacer como a Lucy, como a como. Voy a buscar las llaves de la casa. Que como siempre a veces se encierra. Entonces yo tengo las llaves de su papá. Creo que es esta. Lo siento, todavía tengo que cerrar. Listo, los dos perritos están encerrados. Ay, qué miedo, qué miedo. Cabe otra cosa. Yo digo, quiero comprarme una hamburguesa. Listo, ya sabes. Estoy con nervios a la radio, vamos a hacer lo mismo. Influye de su gusto. ¿Qué está haciendo? No, 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 no. Pero ahora si tenemos una escopiela táctica azul. Así, ¿eh? ¿Me va a tirar? ¿Me va? ¿Mi saco? Bien, lo bueno es que la voz. La volcó. Acá está. Pero como casi en mi juego todo lo había subido. ¿A dónde va? ¡Rubiadísimo! Andate para acá, ay, chocito. Lo que nos falta son escudos y el tour. Aquí hay que ir. Dame, 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 dame. Bien, 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 niño. Ahora después el tour. Ven, a ver, el tour lo tomo. Ok. Me toco el mini. ¿Otro mini más? ¿Otro del tour más? Sí. Escuito, escuito, escuito. No hace falta de escudico. No hace falta de escudico, ¿verdad? Ode, tú, tú. Chulo, vale. Ahora sí, vamos. Tenemos que ganar una partida. Tenemos que ganar una partida con la skin de Kami. Ya que no puedes jugar el torneo a la skin de Kami. Pero al menos vamos a ganar una partida con este aquí. Al vercas adormecidos. Ha sido revelado. Dice, wey, wey, por un dulce. Ya me dio hambre. Es verdad, así también me suele pasar a mí. Cuando veo algún youtuber o una película o una serie que están comiendo un dulce, me da ganas ese mismo dulce. O sea, cuando veo una serie que están comiendo hamburguesas. Yo digo, quiero comprarme una hamburguesa. Quiero comerme una hamburguesa. Porque, o sea, es así. Joderita, yo estoy comiendo dulce. Y ya muchos de ustedes les di ganas de comer dulce. Así ocurre. Es ser un influencer, banda. Influyen sus gustos. Ahora sí, tenemos una escopeta táctica azul. Tenemos una buena equipación. Así que... Eh, 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 eh. No tengo material. Mejor ni saco. Bien, lo bueno que era bot. Vaya todos los tiros, banda. Pero bueno, banda. Esta partida promete. Promete, promete. Yo siento que podemos ganarla. Así que vamos a dar el todo por el todo para ganarla. Incluso diría que en este directo sí o sí voy a sacar una victoria. O sea... Hoy me siento... Hoy siento el poder de ir a la World Cup. No, es tan joven como se lo decimos, señor. Yo creo que en este... Es que hay uno, hay uno, hay uno. En esta partida podemos ganar. Hola. Buenas tardes. ¿A dónde vas? Ruleadísimo. Andate para el aire, tontito. Me tomo el mini. ¿Otro mini más? Falta el escudo nomás. Bien. Escudito, escudito, escudito. Me hace falta el escudito. Me hace falta el escudito, banda. ¿Qué pasó? No, los ánimos me acogieron, banda. What the fuck? ¡Muévete, Jami! Se me huyó. No me puse a agachar. ¿Qué rayos? ¿Qué estás haciendo? No, se me cayó el directo. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No, ya lo sé. No, no me acrobaste el router. ¿Qué haces? Oye, ¿por qué grabas? Saca de esto. No. Había como 900 personas viendo. ¿Qué haces? Eso pasa porque tú me molestaste. Entonces, esta es la venganza. ¿Qué me molestaste? Es que está el cuarto, pero yo no se apague el directo. ¿Por qué haces esto? Ven acá, ven acá. Me acabas de parar el directo. Vas a ver que te va a hacer lo mismo. Voy a vengarme de esto. Vas a ver, me va a vengar. No, no. Yo no llegué tan lejos. Yo no llegué tan lejos. Ni tan no se arriesgó tanto. No, pues estaba ganando unas partidas y el vino a molestarme. Entonces, por eso que... Mira cómo se quedó flamado. No puede ser. Esta es una partida buena. Ahora tenía una escomenda recta y azul. No, puede ser. Se me cayó el directo. No, y ahora ya me desconectaron. Ahora ya me desconectaron. Ni siquiera pude despedir el bicho abelardo. Mira, se perdió la conexión. F en el champ. Gente, dejen su dislike en este video. No, mentira. Dejen su buen like por esta gran venganza que les moja. Dame a cama, criada. Banda, si este video llega a 3.000 likes, tendré mi venganza. Y no sabe lo que se espera. Niki Play. No sabe lo que se le viene. A esta malcriada. En ese momento, Cel sintió el verdadero terror. Mira, ya la idea que estaba planeando tanto mi venganza que no quería que ninguno de estos perros me esté molestando. Ninguno de los Luz y Toby no son perros. Sí son perros. Aquí están secuestrados. Mami, ¿qué estás haciendo? Mami, yo te voy a ayudar en tu plan maestro. Tu plan malvado. No. Ah, me caigo. Suéltame, suéltame. Estoy broma contigo. Le apagaste el directo a mi papi. ¿Qué te pasa, Toby? Hay que ingruir esto. Yo. No me engueguido. Y ahí está la comelona. Siempre solo pasas comiendo. Y mira cuando está sentada. Parecemos mal, ¿no? Ahí sentada. Comiendo bien, más echadito. Mira esta Luz y solo pasa comiendo. Me ha marquillado. No, no lo hace marquillado. Así que ya, la idea de si les ha gustado este video, denle like y no se olviden de compartirlo. Dejen su like para la venganza. No. Muy tan rico si se me cae. Así que lo más importante. Utilicen el código NikiPlay 115 en una tienda de Fortnite. Para más directos. Así que chau chicos. Un besito. Chao. Yo soy el único que salí perjudicado de esta cosa. Espero que al menos llegues a bastante like en este video. Sí. Porque me acaba de perder un directo por su curva. Perdí una partida y me cortó un directo. No, para nada.